Tiene el cabello negro y ojos color marrón Mira siempre de frente con mucha decisión, con decisión Pero con las mujeres pierde la timidez Sonríe dulcemente pero con altifés Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón Y de todas las mujeres que sueñan con su amor Amor, 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 y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón Y de todas las mujeres que sueñan con su amor Cuando quiere una chica, él sabe conseguir Todo lo que pretende, con solo sonreír, con sonreír Siempre las mira fijo, con ojos de pasión Y llama con tanta fuerza, que parece un ciclón Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón Y de todas las mujeres que sueñan con su amor Amor, 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 y ese es mi amigo el Puma Y dueño del corazón Y de todas las mujeres que sueñan con su amor Venga ¡Sí! Muchísimas gracias Muy buenas noches a todos Y esta es una canción que va para todas estas lindas chicas hermosas Sobre todo para las solteras Porque déjenme decirles que nadie jamás les va a poder cantar esta canción Como lo hice yo No sé si tendrás en tu vida Quien te dé cariño como lo hice yo Y no sé si querrán abrazarte Y después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que desespere como lo hice yo Y más de nunca tendrás quien te cele O que te regañe como lo hice yo Ahí tendrás quien te llene de rosas en cada mañana Como lo hice yo Ahí tendrás quien te llene de besos en cada regreso Como lo hice yo Y no sé si tendrás otra hoguera Que te queme tanto como lo hice yo Y más de nunca tendrás quien te quiera Te la juro por esta Como lo hice yo Y más de nunca tendrás quien te quiera Te la juro por esta Como lo hice yo Mira tendrás quien te llene de rosas en cada mañana Como lo hice yo Ahí tendrás quien te llene de besos en cada regreso Como lo hice yo Y no sé si tendrás otra hoguera Que te queme tanto como lo hice yo Y más de nunca tendrás quien te quiera Y más de nunca tendrás quien te quiera Te la juro por esta Como lo hice yo Y más de nunca tendrás quien te quiera Te la juro por esta Como lo hice yo Y más de nunca tendrás quien te quiera Que mi gitano Nos regale con su voz Te propongo Elegir la cartelera de algún Cine continuado O tal vez mirar vidrieras Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas no Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Y yo tengo para darte tan solo Cosas buenas, triviales y sencillas Y las cosas de este amor Y mira que Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi mano Compartiendo una quimera Te propongo Simplemente Que me quieras Mira yo no te propongo ni el sol Y las estrellas no Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Y yo tengo para darte tan solo Cosas buenas, triviales y sencillas Y las cosas de este amor Y mira que Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi mano Compartiendo una quimera Te propongo Simplemente Mira Solo te propongo Que me quieras Te propongo ¿Valerte Away? Te propongo Aferrada de mi mano Y mi mano Te propongo ¿Aaferrada de mi mano? ¿Aferrada de mi mano? ¿Aferrada de mi mano B Nada ¿Aferrada de mi mano? Gracias.